¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog. Manu García deja el Sporting de Gijón para ir a jugar a Primera División. Vamos a hablar de todo esto muy rápido, agradezco vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestras opiniones en comentarios, pero quiero matizaros que todo esto le daremos muchísima más profundidad en Twitch, en directo, con el chat, vosotros preguntáis, yo respondo todo a fuego, veremos la rueda de prensa, bueno, haremos un análisis más profundo y hablaremos de muchas más cosas del Sporting y del mercado de segunda y de primera y de 100.000 historias de fútbol en Twitch. ¿A qué hacemos este vídeo? Pues básicamente porque, bueno, sé que aquí también estáis un poco pendientes del tema y quiero, pues, traeros algo de contenido. Por resumir muy rápidamente, Manu García tiene una cláusula en su contrato que puede activar unilateralmente de cara a salir Cediu a un equipo de Primera División a coste cero, siempre que el equipo de Primera División se haga cargo íntegro de su ficha, que en esta ocasión lo hizo el Alavés. Había más ofertes, había más equipos, pero decidió el Alavés. ¿Por qué? Pues porque está aquí al lado, porque le gusta el proyecto, porque le gusta el entrenador. Ya lo comentó él en rueda de prensa y, bueno, pues tenéis la rueda de prensa para verlo. ¿Por qué quiso él ir para allá? Pues porque ya era su decisión y porque después hacerlo porque lo traen en su contrato. Punto. En el Sportingismo, yo lo que vi estos días en redes sociales y demás, pues ya un poco de todo, ¿no? Hay gente resentida, hay gente que se alegra, hay gente que está triste, hay gente que dice que, bueno, que está bien para allá, que no vuelva. Yo respeto todas esas opiniones, la verdad. Hay gente que pienso que hay que ser muy tuntu para poner lo que pones, pero yo te respeto. A ver, tiene que haber de todo en este mundo. Estoy yo, imagínate, estoy yo en este mundo como para que no haya de todo. Yo voy a dar mi opinión, la mía, lo que yo pienso, que no oye lo que piensa nadie más, solo lo que pienso yo. A lo mejor tú coincides conmigo en un porcentaje, pero ya es la mía, ¿vale? O sea, al igual que tú puedes tener una, yo tengo otra y voy a darla. ¿Por qué? Pues porque es mi canal y aquí digo lo que me sale de los cojones, que hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que dice, no, no, tienes que decir esto. No, no, escúchame, yo aquí digo lo que yo quiero. Nadie me dice ni lo que tengo que decir, ni me paguen por decir lo que tengo que decir. Realmente sí que me trae a veces más problemas lo que yo digo porque me cierra más fuerte, ¿sabes lo que te digo? Pero me la pela, me la pela muchísimo. Yo digo lo que yo quiero. Para mí perdemos al mejor jugador del equipo, al jugador con más calidad de la plantilla. El Opi no demostró nada. Vale, perfecto. Vamos a poner un ejemplo a esta gente que me dice que los números no avalen a Manu García y estoy completamente de acuerdo. Solo dio tres asistencias y un gol la temporada pasada y lo que tú quieras, en el Sporting. Tú compares la temporada pasada de Manu en el Sporting con la poca participación que pudo tener en la selección. Ya el mismo jugador, ya la misma persona, solo las mismas dos piernas, los mismos dos brazos, la misma cabeza, el mismo cuerpo. Mira cómo juegan un sitio y mira cómo juegan otro. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Ah, no lo sé. Voy a poneros un símil que se me ha acabado de ocurrir. Yo quiero hacer una ruta en una pista por el monte, ¿vale? Una carretera así un poquitín que te complica. Pues quiero coger y quiero subir ahí al monte. Y digo, bueno, ¿a subir al monte qué será mejor? ¿Una moto de trial? ¿Un tot terreno? Nah, yo creo que voy a coger un Golf GTI y voy a meterlo por la pista con todos los baches, con todos los piedres y voy a subir para allá. A ver qué tal. Cojo el GTI, clink, clink, DSG, full equip, ahí, bien bajadín, llantan 19, lo que quieras, gordísimo, doscientos y pico caballos, un pepino. Tendolo por la pista esa y digo, me cago en Dios, vaya timo que me clavaron aquí, chaval. Si esto no tira, no sube. Quedase me tirado por ahí, la mitad les veces tengo que posarme a empujar porque se me quedan barrao. Mec, una puta mierda. Y veo cómo me pasa por ahí la montesa, veo cómo me pasa el 4x4, el Jimmy y todo de estar talao con el escape saliendo por encima del techo. Digo, pero ¿qué es? Estoy con un gol GTI aquí de 40.000 euros y esto no subeo. Pero, amigo, igual de por qué, para ir por esa puta pista, lo que tienes que tener y un coche que te vaya por esa pista. Y si no quieres ir ahí por esa pista, igual tienes que ir por la carretera a rodar un poco más, pero llegues, ¿sabes? Y llegues más rápido porque vas con el gol GTI. Pues eso y es lo que yo creo que igual y pasa al Sporting. No sé si me explico. Tú tienes un jugadorazo de la Virgen, pero el equipo, a lo que juega, a lo que gusta el entrenador jugar, pues no te encaja esa pieza ahí. O tienesla fuera de sitio, el gol GTI por el monte, pues no va bien. ¿Entiendes? El gol GTI tiene que ir por carretera. Pues Manu García, a lo mejor, jugando en la banda, no va bien. O jugando de pivote, no va bien. O jugando para atrás, no va bien. O a lo mejor jugando sin extremos a los que puedas filtrar pases, no va bien. O cuando filtra alguna asistencia, pues se falla el gol, pues claro, es que no da asistencia. Ya, 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 ya. Yo lo que vi con Manu y es que cuando lo rodés de jugadores que saben hacer cosas guay, por ejemplo, véase, en la selección española, sí, claro, Lopi, es que estás comparándomelo con la selección española. Claro, es que sí tiene nivel de selección española y es por algo. Si lo pones cerca de Braín, si lo pones cerca de Gonzalo Villar, si lo pones cerca de Zubimendi, si lo pones cerca de Puado, si lo pones cerca de Brian Hill, jugadores que te tienen desmarques, que te saben devolver una pared, jugadores que te juegan en corto, jugadores con movilidad, jugadores que miran hacia adelante, ¿sabes lo que te digo? No, es que claro, es que Manu no juega, ya, ya. Por eso estaréis todos muy contentos de que Manu no siga. Yo, personalmente, estoy cero contento de que Manu no siga. Bueno, quiero matizar esto también. Como aficionado del Sporting, no me gusta que no siga Manu. No me gusta que no siga Manu porque considero que pierdo de ver un gran jugador que puede sumar mucho al equipo. Pero, como amigo, o como conocido, o como contacto de Manu, me alegro bastante de que no siga en el Sporting. Creo que seguramente lo peor para alguien que sea del Sporting sea jugar en el Sporting y con los años me estoy dando cada vez más cuenta. Fuera coñes, ¿eh? Porque vamos a ver, un pavo que viene de hacer carrera por el Manchester City, que baja segunda división a jugar al equipo, que llega aquí y encuentra con este hipercalco, lo que sabemos que llevamos aquí veintipico años y aún así viene aquí. Que luego está el primer año y el primer año hostiazo de realidad porque el equipo no da para más. Que el segundo año coge y rechaza la cláusula esa para seguir en segunda otro año más. Otro hostiazo que no somos quien ni entrar en playoff. Y ahora, como activa esa cláusula que todo el mundo sabía que estaba en el contrato, porque el que la firma y el dueño del equipo, junto con el director deportivo de por aquel entonces, junto con Manu, junto con el representante y junto con María Santísima, pero ahora Manu y el Manu porque la activa. ¿Irá a tomar por culo? Vamos a ver, vamos a ver. Tú estás en el tu trabajo, tú estás en el tu trabajo y tú quieres mucho la tu empresa y tal, pero estás viendo que la tu empresa, Geto, agua por todos los lados. Vamos a ver, y llégate la opción de, oye, pues mira, tienes esta chance de ir aquí este año y para el año que viene, si la cosa va mejor, si la cosa te convence, pues vuelves porque te autorrenovamos el contrato y toda la pesca. No sé, no sé, yo hay peña que de verdad juega mucho y es muy fácil jugar con los trabajos de otro. Me parece a mí que es muy fácil jugar con los trabajos de otro. Es decir, que este lo fae mal, pero seguramente tú lo harías exactamente lo mismo o peor. No sé, a mí tocame un poco los cojones, la verdad. Pero qué quieres que te diga, y era mi opinión. Que yo estoy muy mal, aquí en la cuenca, que sí, igual llega el aire aquí de la térmica o la virgen. Total, que el Alavés se lleva un jugadorazo, hay que ver cómo juega en primera, haremos seguimiento de cómo juega en primera, observaremos si llegue Pufu García, como dicen tantos, Pufu García, Manudona, cago en la puta que lo parió. Bueno, pues nada, vamos a ver en primera si juega, si no juega, si juega mejor, si juega peor, si da asistencia, si no da asistencia, no sé. Vamos a ver un poco todo, porque claro, es que aquí parece que si no juegues bien en el Sporting ya que no vales para el fútbol y luego la mitad de ellos, no sé, no son de Estefano y triunfen por ahí. ¿Sabes lo que te digo? Es que Manu sale sin hacer caja, pero ¿cómo es tan tuntu, joder? Si Manu García este año, por lo que sea, hace una temporada decente en primera, revaloriza. Si el Sporting el año que viene sigue hundiéndose como cada año, que ya lo que estamos haciendo, cada año tener más deuda, cada vez que nos sale algo bueno tener que vender, pues si Manu García esta temporada se revaloriza y el Sporting el año que viene, después de vender este año a Yuca, que lo venderán seguramente, pues necesita vender a otro, pues podrá vender a Manu García y seguir parcheando la mierda que va haciendo, lo que viene siendo la directiva y el Consejo de Administración y va a salvar al culo del Sporting otra vez más, eso es lo que te digo. Pero bueno, es que la gente ve a mañana, no ves más allá de mañana, no ves más allá de mañana. Pues hala, pues listo. Luego están los de, no, no, mejor, porque ahora ya puede venir el Puma Rodríguez, ya puede venir Craves, ya puede venir Fran Villalba, ya puede venir... No sé, vamos a fichar a 15. No sé, vamos a fichar a... Ahora ficharemos a 16. No me hay perres, pero aquí la peña, yo no sé dónde sea que van a venir aquí María Santísima. Ya me dirás tú, un jugador con la calidad de Manu García que tenga poder adquisitivo el Sporting Patrelu, o descubres cómo se descubrió aquella vez de pura misericordia un Diego Castro que lo sacaste de segunda B que no sabes ni dónde cojones vino, o me parece a mí que vamos... Harry Potter, lo justo. Magos aquí lo justo, me parece a mí. No sé, a mí me toca bastante los cojones. Alégrame por él, porque sé que yo paso adelante en su carrera, jugar en primera. Me gustaría que jugase con el Sporting en primera. Él estaría encantado de jugar con el Sporting en primera, porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé. Pero ahora mismo hay que dividir caminos. También os digo una cosa que yo veo, o que yo creo, pero si el Sporting no sube, yo creo que no veremos más a Manu García en el Sporting jugando. Creo eso, y una valoración mía, una opinión mía, un sentimiento mío. Porque yo creo que Manu García seguirá creciendo como jugador y llamará la atención de más equipos. Y yo la realidad no sé cuántos años puede usar la cláusula esa de marchar un año, ¿sabes? No sé cuántas veces lo puede usar. Pero al final, que lleve blanco y en botella. El Sporting cada año tiene más pufos, cada año debe más dinero. Si no subes, tienes que vender. Y si lo poco bueno que tienes para vender, pues este año yuca porque explotó y metió 20 y pico goles. Pues si luego tienes que vender a Manu, tienes que vender a Manu. Y es que no vas a vender a Marvaliente. ¿A quién ibas a vender a Marvaliente? O vas a vender a alguien a, yo qué sé, a Hitor García vas a vender. ¿Vas a vender a Hitor García? Cagón, Dios. O Álvaro Vázquez, igual engañes a alguien para vender a Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez, con que consigas en Calomalu por ahí, para ahorrarte la ficha, eso sí que sería un triunfo rico. Que esa es otra, ¿eh? Estamos hablando aquí de que estamos a 10 de julio y miau, ¿eh? Bueno, hoy renovar a Marvaliente. A ver, está bien, joder. Está bien. Yo si está disponible 10 de los 40 partidos porque no te he lesionado, valme, joder. Que tampoco quiero enrollarme mucho más. Quiero saber vuestras opiniones aquí en la caja de comentarios. Pero repito que esto, a lo largo de los directos que vayamos haciendo en Twitch estos días de mercado y demás, pues iremos tocando este tema y irá llegando gente. Porque en Twitch, al final, la gente va entrando y va preguntándote siempre, oye, ¿Manu García qué? ¿Manu García qué? Oye, lo de Yuca. Entonces, siempre hay un poco un tema recurrente. Cuando hay alguna novedad, pues, oye, sí, sonó que hay una oferta del Underledge. Lo del Underledge que daba 4 kilos por Manu. ¿Cómo vas a darlo por 4 kilos? La gente, no, tenemos que lo haber vendido por 4 kilos. Tú quieres tonto, joder. ¿Cómo vas a venderlo por 4 kilos, chaval? ¿Cómo vas a vender a Manu García por 4 kilos, chaval? Si estás pidiendo mínimo 6 por Yuca, ¿cuánto cuesta Manu? Si tiene que costar el doble, joder. Es que ya es acojonante, tío. Tienes un pavo internacional con los mejores españoles de la subfranja de edad y quieres venderlo por 4 kilos. Pero si es que, es que, es que de verdad, no. Si es que al final, al final, es que al final, todo me tiene razón que la gestión del Sporting está bien fecha. Porque viendo lo que dice la gente, yo de verdad, na. ¿Cómo no me gustará el críquet y me animaré yo a ser aficionado del críquet toda la vida? En fin, gente, que espero que os haya gustado el vídeo. Y a mi opinión, ahora mismo estoy viéndolo todo bastante oscuro. Pero, no sé cómo afectará esto al tema de las renovaciones. Porque yo entiendo que tú, para renovar un abono, hacerte abonado de algo, para seguir algo, tiene que ser algo que te ilusione, ¿no? O sea, te digas tú, a ver, yo sigo el lobby, pues porque me parto la polla, cuando te ha enfadado, ¿por qué pierde? Pues perfecto, ya tenéis un motivo, ¿no? Pero es que ahora mismo, tú mires el Sporting de Gijón y dices tú, me cago en la puta, hermano. ¿Por qué vamos a luchar este año con este equipo que estamos, bueno, haciendo? Deshaciendo, deshaciendo, porque de momento estamos deshaciendo, porque no vino nadie. ¿Te ha fichado un Rivera? O, yo no vi nada oficial. ¿Te ha fichado un Craves? Yo tampoco vi nada oficial. ¿Sí? O, Villalba, o. Ah, vale, vale, el Puma, Rodríguez. Vale, vale. No, no, sí. Que sí, que sí, que estoy viendo mucho, mucho por redes sociales, pero de momento, miau, miau, miau. Y a ver, también te digo una cosa, en marcha a Manu García, y con todo el respeto del mundo para Craves, pues a mí no me tapes ese hueco del vacío de Manu García con un Craves, ni con un Puma Rodríguez, ni con un Villalba, ¿entiendes? A mí, que a lo mejor yo soy súper exigente. Por eso llevo treinta y pico años siendo del Sporting, porque soy súper exigente. Me cago en días. Ahora mismo estoy viéndolo todo un poco negro. Una pena que no os vaya a regalar el abono del Sporting, porque Manu García no sigue. Pero bueno, ya lo que hay. Tenía esa premonición, chicos. Yo tenía la premonición de que Manu García no iba a seguir. Llamaima Divino, si queréis. Llamaima Divino. Tampoco era muy difícil saberlo, ¿eh? Y eso lo pensar con cabeza. Y nada, que os espero por Twitch. Seguramente esta noche veamos la Copa América, la final. Allí tranquilamente comentándola. Mañana la final de la Eurocopa. Por medio haremos algún directo hablando de mercado, jugando alguna historia de este es del valor justo, precio justo. En fin, que tenemos mucho contenido allí en directo. Y que yo os agradezco que os paséis por allí, porque yo os digo, allí según me preguntes te respondo. A cara perro, ¿sabes? A cara perro. Sin filtro. Y nada, Manu, desde aquí, desde este humilde canal, deseate toda la suerte del mundo, porque va a ser la nuestra también. También, porque al final, cuanto mejor lo hagas tú, un valor del Sporting que va a ir al alza. Bueno, a ver, la nuestra no. La de Fernández, para que nos entendamos. Hablo como nuestra, como si el Sporting fuese nuestro. Pero en verdad, y de Fernández, de Losada y de toda esta peña. De Martínez, que hace dos días decía que Manu tenía que quedarse. Increíble. Y eso, que un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y yo me despido. Chao, chao.